Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y bienvenidos a Escuelita Divertida. El día de hoy hablaremos de 10 estrategias para preparar nuestras clases de inglés. Debo decirles que estas son mis estrategias personales y que quizás no les funcionen a todo el mundo. Así que te recomiendo que un poco en base a tu salón, a tu grupo de chicos, veas cuáles de mis estrategias te pueden funcionar y cuáles quizás no tanto. Si tienes otras estrategias que quisieras compartir con el grupo, no te olvides de ponerla en los comentarios, ya que otras personas también se verán beneficiadas de ello. Mi estrategia número 1. Lo que uno planifica al inicio de año o al inicio del semestre durante todas las clases va a variar, va a cambiar. No nos cerremos a seguir algo cuadriculado que hemos planeado en un inicio. Esta programación inicial nos ayuda a guiarnos durante el año, durante el semestre, pero no tenemos que ser muy rígidos con lo que planificamos, ya que en base a cómo se van desarrollando nuestras clases a lo largo del año es que vamos adaptando cosas nuevas o quitando cosas que quizás no nos sirvan mucho. Cuando yo veo el libro y todos los temas que vamos a tratar durante el año y me empiezo a organizar, ok, esta semana veremos esto, esto y esto, la siguiente semana veremos esto y esto y esto, y luego empiezo a ver por horas. Pero a la hora y a la hora esas cosas van a variar. Mi estrategia número 2 es tener una estructura clara de cómo son mis clases, es decir, un inicio que va a ser una motivación o algo que despierte la curiosidad para empezar esa clase, el cuerpo de la clase con todo el contenido y finalmente un cierre que de alguna manera va a ser como una especie de repaso o recordar todo lo que se vio en esa clase. Es importante saber que para cada sesión tenemos que pensar en algo para despertar esa motivación, esa curiosidad y también pensar en algo de cómo hacer una especie de repaso que finalice el tema. Es muy importante recordar que no debe ser una clase de solo contenido, es decir, no llegar a clase y decir, ok, abran sus libros en la página 15, vamos a empezar a trabajar. Mi estrategia número 3, voy a comentarles un poco sobre cómo hago yo este inicio de la clase y les voy a comentar mi manera personal de hacerlo. Y esa es hacerlos adivinar de qué se va a tratar el tema, es decir, traigo un cofre que lo llamo, digamos, el cofre mágico o el cofre misterioso, donde traigo algunas pistas que indican lo que se va a tratar ese día. Por ejemplo, si el tema va a ser en cuanto a las aves, entonces quizás en una caja traigo un huevo, una pluma y de repente dibujo unas alas, las recorto y las meto también en el cofre. Voy sacando uno por uno en base a lo que yo considero que es menos evidente hasta finalmente lo más evidente y les voy preguntando, ¿de qué creen que tratará el tema? Y así voy sacando, van soltando ideas, de repente vas anotando en la pizarra, nos reímos con las ideas más locas y finalmente llegamos a una conclusión después de todas las pistas. De esta manera la clase ya inició a modo de juego con risas, con interés, con motivación, con curiosidad, ¿de qué se tratará? Otra manera de hacer esta dinámica, pero de una manera un poco distinta, es traer en este cofre una foto o un dibujo ya explícito de lo que se va a tratar, es decir, por ejemplo, del ave completa y llamas a uno de tus alumnos que venga, la mire y actúe en base como mímica, como charada y los demás adivinen lo que están haciendo. Esa es otra manera para de repente no repetir siempre lo mismo. Mi estrategia número 4, les voy a comentar un poco de cómo es mi estrategia personal de cierre en mi día a día, que es bastante similar casi siempre. Y es básicamente hacer preguntas resumiendo lo que se ha tratado ese día de una forma oral, de una forma lúdica, no señalando ni sintiéndose obligados a responder, sino de una forma general, ya que si no participan no importa, de todos modos están escuchando lo que sus compañeros están diciendo y de esa manera hacemos un resumen de todo lo que se vio. Ahora vamos a hablar de mi estrategia número 5 y considero que es una estrategia importante como para en el día a día y es tener como una dinámica que los motive a estar participando constantemente, a no estar interrumpiendo, a tener una buena conducta. Y esta es una dinámica que por lo general, en la mayor parte de los casos, lo que se hace es, no sé, pues separar por grupos, por mesas, decir, ok, la mesa amarilla, la mesa roja, la mesa verde y va poniendo puntos dependiendo de la participación o ir quitando puntos en base a las interrupciones o en base a un mal comportamiento, pero recordemos que esta no es la única forma. Hay muchísimas dinámicas para mantener esta motivación de participar y esta motivación de no estar interrumpiendo. Entonces también busquemos en internet otras para que no hagamos a lo largo de todo el año la misma dinámica todo el tiempo. Si te interesaría que hagamos un video solamente sobre estas estrategias, déjame en los comentarios y de esta forma puedo armar un grupo de maestras, quizás algunos en línea, algunos de los que conozco personalmente y discutir un poco cuáles serían esas estrategias que cada uno ha utilizado y así compartirlas con ustedes en un video. Mi estrategia número 6 va en base al contenido de mi clase y para ello yo busco un poco combinar lo que el colegio me brinda, que es el material del libro, el material musical o el material que el colegio me da como parte del programa y combinarlo un poco con mi creatividad y mi imaginación. Es decir, siempre intento incluir ya sea un juego o una dinámica que involucre quizás más movimiento. No me gusta tenerlo sentado los 45 minutos de clase trabajando en un libro o escuchando una canción, sino a veces puedo quitar la canción que el libro me sugiere y poner una canción que involucre moverse más o de repente en una canción sino un juego, un poco jugar con las opciones que tiene. Sinceramente, prefiero que su libro de trabajo quede sin colorear a que estén 40 minutos sentados sin moverse, sin pararse, sin bailar, sin correr. Por ejemplo, si tu clase va a tratar de señales de tránsito, que no sea solamente trabajar en el libro y cantar la canción relacionada al tema, sino quizás incluir algo extra como decir ok, vamos todos al patio, agarramos tres sogas largas que van a ser nuestros tres buses y cada uno se agarra de una de las sogas como siendo uno de los pasajeros del bus y luego uno con carteles de las distintas señales de tránsito vamos caminando por todo el colegio y vamos mostrando pares, derecha, izquierda y qué sé yo, ¿no? Mi séptima estrategia es tener material extra. Se preguntarán ¿para qué? Pues para aquellos alumnos que tienen más facilidad para el inglés y que por lo tanto trabajan más rápido, entienden más rápido y terminan antes que el resto. Considero que es muy importante que los alumnos también aprendan a ayudar a los compañeros que necesitan más ayuda. Es más, está demostrado que los niños aprenden mejor cuando son otros compañeros quienes les enseñan y les ayudan a cuando es un adulto. Entonces es importante también a veces utilizar a estos niños que trabajan rápido para ayudar a los otros niños que no comprenden tan bien o que les cuesta un poco más. Pero también hay que motivarlos a ir un poco más allá de lo que pueden aprender, ¿no? Entonces si son niños que tienen más facilidad, también exploremos qué tan lejos llegan. Entonces me gusta siempre tener un poco de material extra, no necesariamente relacionado con cada clase. Es decir, si estamos trabajando señales de tránsito, no voy a traer material extra sobre señales de tránsito, sino en general sobre inglés o de repente sobre temas pasados. Y así como vamos motivando y viendo qué tanto, pueden aprender también estos chicos. Porque también a veces un niño cuando siente que todo le es muy fácil, se desmotiva. Y a veces hay que darles esas cosas extra para mantenerlos enganchados con tu clase. Mi estrategia número 8 está relacionada a qué hago con ese alumno que está desinteresado, que me interrumpe todo el tiempo, que no quiere aprender, que hace todo sin ganas. Sí, también hay estrategias para ese niño. En mi caso lo que considero que me ha funcionado mejor es darle aún más responsabilidades, darle aún más cosas que hacer, pero involucrarlo con tu clase de una manera que lo haga sentir contento. Por ejemplo, que sea mi asistente. Entonces siempre me ayuda a repartir los libros, a repartir cualquier material. Siempre lo voy a poner de ejemplo como buen trabajo o como algo que hizo bien. Entonces resaltar todas esas pequeñas cosas buenas que hace ante los demás de esa forma se siente un poco más empoderado y se siente más seguro entonces de participar en tu clase de una manera más positiva y un poco tratar de ignorar esos aspectos negativos. Porque muchas veces los chicos que se portan mal o que están como revoltosos es porque están buscando tu atención. Y a veces uno al regañarlos constantemente está dándole esa atención que quieren. Entonces busquemos un poco más de darles atención por las cosas positivas e ignorar un poco las cosas negativas. Mi estrategia número 9 es incluir música en nuestras clases. Y yo sé que a veces los profesores de primaria o inicial tenemos la fama de poner música todo el tiempo. Pero es que la música de verdad, que es algo que los motiva tanto, que los alegra, es como un tema físico que te cambia el ánimo, que te pone buen humor. Seas niño, seas adulto de cualquier edad. Entonces la música siempre va a ser algo positivo. Ahora, considero que muchas veces la música que se utiliza es la música que te viene como material, como parte del libro que la escuela compró o como parte de algo que ya has planificado. Y a veces la música que uno ya tiene para usar no es muy divertida, no es muy motivante. Entonces escuchémosla antes de empezar la clase. Por más que el libro dice, ok, pon la canción número 15 de este CD, escúchala primero, un día anterior, dos días antes. Y si te parece que no es la manera de tratar medios de transporte, entonces busca en YouTube. Hay tantas canciones que tratan del mismo tema. Hay tantas canciones para niños de todas las edades para tratar los distintos temas que podemos buscar otra que nos funcione mucho mejor. Y si pensamos que nuestros chicos quizás son muy grandes, que no les gusta mucho la música que está como hecha para los niños, también busquemos canciones de adultos. A veces las mismas canciones de adultos están un poco relacionadas o podemos buscar esa relación o incluso podemos cambiar un poco la letra para que se ajuste a nuestra clase y de alguna manera se conecten más porque la conocen, porque es una canción moderna, porque es una canción que ellos saben. Entonces también busquemos la manera de conectar con la música, no necesariamente con canciones infantiles o con canciones para niños, sino con canciones modernas, con canciones que ellos conocen. Y considero que si eres hábil en algún instrumento, como guitarra, como teclado, úsalo, tráelo, téngalo en tu clase. Finalmente, mi estrategia número 10. Hazte la idea de que eres una animadora o un animador de fiesta infantil. ¿Por qué digo eso? En parte porque en verdad yo soy animadora de fiesta infantil, como mi segundo trabajo, pero en parte porque pienso que cuando uno enseña en su propio idioma, es más fácil que lo estén siguiendo. ¿Por qué? Porque entienden lo que estás diciendo. Pero cuando uno enseña inglés, te están entendiendo solamente una pequeña parte, quizás algunas palabras salpicadas y el resto lo están tratando de entender por contexto. Entonces, si uno no se está como que expresando en grande, casi como si fuera todo muy impresionante o todo muy gracioso, todo es un juego, entonces es fácil que se desenganchen, que se distraigan porque no te están entendiendo. En cambio, si todo es como, wow, como muy entretenido, como muy gracioso, por más que no lo sea, entonces ellos están sintiendo que tienen que estar ahí enterados de qué pasa y también hace que entiendan más, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo, come here, pero no digo nada, de repente me dicen, ¿qué? No entiendo. Entonces, si digo, miremos la diferencia, come here, puede que no entiendan. Yo si digo, come here, número uno, suena como algo muy positivo y muy interesante de hacer y encima con la mímica, claramente, ya no queda duda de lo que le estoy pidiendo que haga, ¿no? Entonces, es eso, un poco como que exagerar todo a diferencia de cómo sería con otros cursos. En inglés tiene que ser, eres una animadora de fiesta infantil o un animador de fiesta infantil. Bueno, espero que te hayan gustado mis estrategias y mis consejos. Si es que alguno te sirve, coméntame. Si es que te gustaron, dale like al video y no te olvides de suscribirte también para ver futuros videos. Si te gustaría colaborar con alguno de mis futuros videos, ya sea quizás con alguna de las estrategias que tú utilizas para mantener a los niños participando en clase o de repente te gustaría compartir tus estrategias para enseñar inglés en secundaria, ya que mi experiencia es solo en primaria, escríbeme a mis redes sociales un mensaje y ahí nos pondremos en contacto y voy a ir armando todas estas ideas que todos me brinden para hacer nuevos videos y así compartir con todos lo que a ustedes y a lo que a nosotros todos nos funciona. Muchas gracias y los veo en el próximo. Chao. Chao. Gracias.